...usted misma está difundiendo en sus redes sociales una convocatoria a manifestarse esta tarde a las 7 ante el Ministerio de Justicia en Madrid. ¿A usted le parece razonable que un alto cargo del Ministerio de Igualdad llame a la movilización contra otro ministerio de su mismo gobierno? No sé exactamente quién ha convocado esta manifestación. Es una manifestación, entiendo, que viene del movimiento feminista autónomo, pero en cualquier caso yo creo que hay que rebajar la gravedad que pueda tener una manifestación.